CRIOLLOS Un podcast a rienda suelta Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Una nueva manera de recorrer juntos La raza más versátil del mundo y su gente Desde la localidad de Yutuyaco, partido de Adolfo Alsina Hoy nos comunicamos con un padre y con un hijo Mi nombre es María Alicia Peirano y le doy la bienvenida A Felipe Juan Ballester y a Felipe José Ballester Padre e hijo de Cabaña La Esperanza Que nos van a contar cómo los criollos han unido sus generaciones Vamos a empezar por el principio Preguntándole a Felipe Juan cuál es el recuerdo que él tiene De cuando era chico a caballo Mi padre me llevaba, me acuerdo de muy chico, muy chico Me llevaba adelante del recado de él Y salíamos a recorrer y volvíamos ya en medio día recién Después bueno, empezamos todos así trabajando Él te enseña a trabajar Te enseña las cosas con mucha responsabilidad, mi padre Pero uno todas las cosas de campo en realidad Las vas aprendiendo con el personal Uno salía siempre a hacer los trabajos Y ahí aprendés realmente, si querés, llamarles travesuras ¿Cierto? Como paletear a una vaca en el campo Enlazar a un animal que por ahí no lo hacías en otro momento Y ahí le vas tomando cariño, ¿cierto? Y bueno, uno trató de enseñarle a los hijos un camino parecido A todos mis hijos, que son varios, que son varios Muy chicos les hice un cuerito primero Les enseñé a andar a caballo Al siguiente lo mismo Bueno, le armé su recado Y a algunos le gustó más que a otros ¿Cierto? Bueno, a Felipe José le gustaban mucho los caballos Tanto como Ángeles y otras hijas mías, María José Y bueno, a los otros no le gustaban tanto el caballo Y a uno le gustó más las máquinas Y bueno, después cada uno en la vida va eligiendo el camino Y se va orientando por ese lado ¿Y vos, Felipe José? Bueno, Elisa, la verdad que a mí desde chico Siempre me gustó mucho estar con los caballos Me encantaba estar con la gente de campo Con los peones Salir a andar a caballo desde muy chiquito Salir a recorrer, a hacer los trabajos de campo Y ya de esa época que me empezó a gustar Y me empecé a formar un poco en eso Aprendí de los domadores que había acá en el campo Y de la gente de campo Y aprendí a trabajar en hacienda con mi padre Y todas esas cosas de campo Desde muy chico, te digo, que me gustaba andar Arrancaba siempre temprano Y me pasaba el día con los caballos ¿Y de tu vida adulta? ¿Cuál es el montado de tu preferencia? Los trabajos de campo se hacían a caballo Yo me acuerdo cuando era muy chico Apartábamos a caballo en los rincones de los potreros Yo iba con papá a la party Y apartábamos y trabajábamos con caballos en el campo Nos encerraba en la hacienda para hacer una tropa O para curar un animal Entonces siempre me acuerdo de estar bien montado Y o me daban algún caballo de la tropilla De alguno de los empleados buenos Siempre tuve la suerte de tener buenos montados También me tocó a mí cuando empecé yo A hacer los trabajos de apartar hacienda y eso Que todavía lo hacíamos a campo También me llevaba por ahí mis dos mejores yeguas Y bueno, era un placer trabajar en hacienda Con caballos buenos Y después todos los caballos que tuve la suerte de usar y competir en pruebas Que son muchísimos Las yeguas corredoras La argentina La morelia La maula La criada La lolita La almendra Que fue reservada en campeona de Palermo Que corrió Vaca Que la corría en la Felipe Z La telaraña La verdad que tuve la suerte de tener muchos caballos buenos Y domados por otros Y preparados por otros quizás Pero que eran excelentes montados Y si los tuvieras todos enfrente hoy Felipe, ¿cuál vas a elegir un domingo a la tarde? Es una pregunta difícil Tuve yeguas muy buenas Que la verdad que las aprecio y las valoro todas Pero si me das a elegir así Creo que la Argentina Una valla que corrió todas las pruebas Corrió Felipe Z Corralde aparte Y corrió seis finales de rodeo O siete Esa era una yegua completa Una yegua que servía para trabajar en el campo Para enlazar en el campo abierto Y para ir a competir a Buenos Aires con los mejores Quizás esa sea la yegua más completa que tuve Lindo nombre también, la Argentina Vamos a conversar un poquito sobre el tema de la selección ¿Cómo se eligió un caballo, Felipe Juan? ¿Qué se mira? Y bueno, mirá Es un tema muy particular ¿No es cierto? El gusto de cada uno tiene prioridades Coincidimos bastante con Felipe, con Ángeles En la selección de un caballo Vemos primero el tipo de animal que te gusta o no te gusta Y después empezás con los detalles ¿No es cierto? Nosotros hacemos mucho hincapié siempre en aplomos, por ejemplo Que es una línea que venimos trayendo desde la época de mi padre Que hacía también un esfuerzo muy importante por tener caballos bien aplomados Y fuertes, ¿no es cierto? De buena estructura, buen hueso Es más o menos la línea que uno sigue Después, bueno, vas tratando de corregir cuellos Tratando de corregir grupas Las cabezas Todo, todo, todo Te va llevando Son años de trabajo Yo digo que por suerte nunca Llegás al caballo perfecto Siempre te queda para conseguir algo mejor Que vamos seleccionando también Que tengan buenos adornos Buenas colas Buenos tuces Estos son todos detalles Que cada creador Le va poniendo más hincapié Y hace más esfuerzo Por mejorarlo Pero es un tema muy personal Felipe, José, ¿cómo mirás un caballo? Más o menos lo que está contando papá es así Nosotros de chico íbamos a las mangas a seleccionar un caballo Con papá y ángeles Y le daban mucha importancia a esas cosas A la estructura A los aplomos Al hueso Que tenga buena cerda Me acuerdo desde chico ver eso Y seleccionar eso Y creo que hoy por hoy Esas cosas que aprendimos de chico con ángeles Seguimos viendo lo mismo Y tratamos de apuntar a buscar un caballo más moderno Con las cualidades de los caballos de hoy en día Que fue variando Vos podés ver las fotos de los caballos del 60 o del 70 Y ves el caballo de hoy Y ves que varió mucho Sin perder esas condiciones Y esas características del caballo priollo Que son fundamentales para la esperanza de cuidar Que justamente son esas Esa rusticidad Esa fuerza Esa amulatura Y los buenos aplomos Otra cosa que seleccionamos siempre Se seleccionó acá Y yo lo aprendí Que los caballos tenían que tener buena cerda Buena cola Y hoy por hoy Los padrillos que entran a manada acá Si no reúnen esas condiciones Prácticamente no tienen chance De entrar a una manada Siempre se van agregando condimentos nuevos La parte funcional Cuando surge un caballo muy bueno También se lo prueba Pero sin resignar esas cosas Y sobre todo Que con el correr de tantos años Yo creo que las yeguas Que se fueron haciendo acá Y quedaron en manadas Reúnen esas condiciones Donde sobre esas yeguas Puedes probar Distintos padrillos Pero creo que la selección Es la base Desde mi abuelo Creo que venimos viendo lo mismo O sea como que La fórmula sería Felipe Que vos tenés como una buena base De madres Con estas características Que me estás contando Y te animás a explorar O a experimentar Sobre esas características Que me estás describiendo ahora Sí, sí Yo creo que es fundamental En cualquier manada Las madres Y que sean un grupo De madres homogéneas Y que reúnan las condiciones Que uno selecciona Durante años Que mantengan Todas esas características Y todo ese esfuerzo Que se hizo durante años Para lograrlas Y sobre esas yeguas Madres Es donde podés Probar Padrillos nuevos Quizás Sangres nuevas Acá se trajeron sangre Desde la época De mi abuelo Hasta hace poco De Chile O se trajeron sangre De Brasil Y justamente Fueron en esas madres Que fuimos logrando resultados Y sacando Las características De esos padrillos nuevos Sangres nuevas Para lograr nuevas madres ¿Y cómo hace Felipe En este proceso Para incorporar nuevas madres? Mirá Cuando uno prueba Un padrillo Nuevo Que vos ves Condiciones funcionales O morfológicas Que querés incorporar A tu manada Vos lo probás Y donde sacaste Una camada O dos Y te quedaste Con tres o cuatro Hembras seleccionadas Ahí incorporaste Sobre las características De tus yeguas Las nuevas características Del padrillo Que ingresaste a manada Creo que es la forma De agregar eso Que aporta cada sangre Y que uno está buscando Uno a veces busca Mejores movimientos A veces busca Mejores grupas A veces busca Mejores orejas Y donde vos probás Esa sangre es nueva Y lográs Tener dos Tres Cuatro crías Que podés usar después Como madre Que son Parecidas A las que ya están en manada Creo que el resultado Y el fin Estuvo logrado Felipe Juan ¿Algo para agregar a esto? Mirá Es así Nosotros Yo lo que digo Que mejoró muchísimo La selección Porque antiguamente Con la época De mi padre Yo digo que se evaluaban Los animales A través de los hijos Vos echabas Una yegua en servicio Y un padre en servicio Y hasta que no sabías Si los hijos eran buenos O no eran buenos No tenías ningún resultado Ahora es mucho mejor Mucho más práctico Ahora evaluás Amanzás un padre Amanzás la madre Y si son buenos Ya te arrancás Un paso adelante ¿No es cierto? En eso se mejoró muchísimo Pero es como te contaba Felipe ¿No es cierto? Si tenés un buen grupo De madres Podés echar algún padrillo Con algunas características Que estás buscando Que en morfología O en las condiciones Tienes algo inferior Pero tus madres Las van a mejorar Y así Rescatás algo Que vas incorporando Genética Nosotros hicimos hincapié De la edad de mi padre Con el tema docilidad Con toda la sangre De chilenos Se mejoró muchísimo más Todavía Mucho más rápido En la selección chilena Hay unas características Muy buenas Funcionales Y de a poco Las fuimos incorporando acá Y agregándole Muchas ventajas Que tienen las Ángeles argentinas Porque no hay que descartar Que los argentinos Tienen cosas muy buenas Hay una rusticidad Hay una fortaleza De estructura Y todo Que es muy difícil Alcanzarlo Y eso lo tenemos Nosotros en Argentina Para conseguir resultados ¿Es necesario Criar por mucho tiempo O el tiempo Se compensa Con tener una gran manada Con volumen? No, yo creo que Se acortaron Esos tiempos Hoy por hoy Logrando buenas yeguas Buenas madres Y con la genética Que hay A disposición De muchos padrillos Con todo esto Más nuevo que hay De venta de servicios Venta de semen Embriones y demás Yo creo que Armar una manada Se acortaron los tiempos Creo que hoy Lo puedes lograr Un poco más rápido Que haciendo la selección Que se hacía Desde antes Que empezabas Como decía papá recién Probando recién A los hijos Hoy ya Hoy ya sabés que Hay padrillos probados Y padrillos Que vos ves hijos En las pistas Tanto morfológicas O funcionales Y por ahí tenés acceso A directamente Comprar esa genética Entonces creo que Todos esos tiempos Se acortan La verdad que sí Yo te voy a agregar algo Si me permitís Elisa Es que una cabaña Que se inicia ¿No es cierto? Como te cuenta Felipe José Se va A dos o tres lugares Se consigue Lleguas buenas Con muy buena morfología Y buena función Y arranca una cabaña Que está En primera línea En poco tiempo ¿No es cierto? Pero Uno como cabaña Creadora O formadora De líneas Tenés que tener Una manada grande Porque vos tenés Una apertura genética Que si no Quedás muy encerrado Con una manada grande Con varias yeguas Distintas orígenes Distintas líneas Vas haciendo Una apertura Permanente Y vas haciendo Tu propia reproducción Que de otra manera No puede ser ¿No es cierto? Es decir Que la diferencia Está en el creador Que se inicia ¿No es cierto? Como puede llegar A competir rápido Con ya líneas probadas Y todo El formador De cabaña De caballos Tiene que tener Más cantidad de animales Porque tiene que tener Más apertura Yo digo siempre Que en la cría Hay que tener Mucho cuidado De no encerrarse Tener siempre Alguna alternativa Para abrirte ¿No es cierto? Y tener recursos Genéticos Donde ir a buscar algo Que te estás Yendo para atrás O querés mejorar O querés corregir Esa es la diferencia ¿No es cierto? Muy interesante Felipe Juan Esto que decís Sobre todo Porque ustedes Han sido Digamos Referentes genéticos Que han venido A buscar sus líneas De otras cabañas Y aún de otros países ¿No? Siempre insisto Primero En todo El gusto personal De mantener una línea Mantenerte Dentro del estándar De la raza Que eso es Fundamental ¿No? Viste No con caballo Más lindo Pero más largo Este caballo Tiene que ser equilibrado Tiene que tener El largo que corresponde Los cuellos Con la Liviano Pero hasta ahí Con lo que corresponde No demasiado liviano Y bueno Y bueno Después está el gusto De cada creador ¿No? ¿Se consideran Un creador exitoso? Eso no podemos decirlo Nosotros ¿No? Pero bueno Con los hechos A la vista Estamos bien Así que bueno Estamos entreverados Por lo menos Felipe José ¿Te consideras Un creador exitoso? Y también No No te lo voy a decir yo Y no lo vamos a decir nosotros Pero Pero si estamos contentos Con el camino Que estamos llevando Con la cabaña Tanto Papá, Ángeles y yo La verdad que Vemos los resultados Y si te pone contento Los logros que estamos teniendo Podés estar compitiendo En las pruebas En morfología Y por ahí También se ven Los resultados De esos De ese éxito De las pistas Cuando hacemos un remate Y vos ves ahí En el remate Que la gente Busca tu línea De sangre Busca la línea De la esperanza Y eso la verdad Que es un placer Y una satisfacción Como criador ¿Se puede decir Que eso es un éxito Como criador? Y yo creo que sí Sí, sí Creo que Donde Está reflejado Cuando la gente Busca algo Que vos haces Que vos criás Creo que es un éxito Sí, sí El norte está bien marcado Y el rumbo está bien marcado Me parece Y después yo te agrego Elisa Cuando vos ves el resultado De tu producción ¿No es cierto? El resultado que van dando Los padrillos nuestros Que han ido a Brasil Que han ido a Uruguay Que en tantos lugares Cabañas que han usado Que están conformes Que hay animales Que han dado muy bien ¿No es cierto? También han sido Muy bien manejados Porque que no tiene Buenas mates Y que no lo usa bien Eso hay que reconocerlo Pero la gran satisfacción De uno Es que tus animales Funcionen bien ¿No es cierto? Como cabañero Es lo más lindo de todos Puedes sacar un premio Todo eso muy bien Pero que tu cabaña O tus caballos Sean reconocidos Es lo mejor que te puede pasar ¿Y cómo viven ustedes Cuando por ejemplo Tienen mucho éxito Un caballo que vendieron O que uno usa otra cabaña? ¿Lo sienten como propio? ¿Les da lástima Haberlo vendido? Dicen Pucha, tendría que haberlo Conservado un poco más ¿Cómo lo viven ustedes? Es una gran satisfacción ¿No es cierto? Y cuando uno Vende un caballo A veces te equivocás Pero la mayoría Vos querés dar un paso Más adelante Entonces hasta acá Llegaste con ese animal Vos querés seguir mejorando Si no te quedás Vos estás viendo Conseguir cada vez algo mejor Entonces no te podés quedar Con todo Y vas renovando Y bueno Es así A veces te equivocás Pero generalmente Vas progresando Una forma de progresar Es ir cambiando sangre Entre los hijos Generar los padrillos Los padrillos que se fueron De acá Son padrillos que se usaron Que tuvieron sus logros Acá Y que se usaron Tres, cuatro camadas En manada Y que de eso Nosotros Nos fuimos rescatando Hembras y machos Y vas renovando Así Y sí es lindo Ver después Los logros De esos caballos Cuando están afuera La verdad Que es una satisfacción Y que se han reconocido Esos padrillos Importantes afuera La verdad Que es muy satisfactorio ¿Consideran que el redoblado Fue un caballo a bisagra En Brasil? Para mí Sí Le dio Aportó Cosas muy importantes Los caballos nuestros Como estamos hablando Desde el principio Son caballos De muy buena estructura Muy buena fortaleza ¿Cierto? Y rusticidad Y eso Eso le alegó A Brasil Y lo usaron muy bien Fue un caballo Muy bien aprovechado En Brasil En forma inteligente Con buenas madres Pero la base Morfológica Sí la dejó Y creo que es buena Muy buena Bueno Lo funcional también Fue exitoso Pero está la parte Del uso compartido ¿Cierto? Que era madre y el padre ¿Y el mutante? Yo creo que Está dando muy bien En Brasil A nosotros nos dejó Una base En la manada Muy buena Muy buena Yo me acuerdo Del redoblado De hecho era chico El redoblado Se fue en el 85 86 creo Me acuerdo del caballo Pero si Ves lo que produjo En Brasil En esa cabaña Puntualmente La verdad que Es un caballo Bisagra Como decís vos Es verdad que La cabaña Que lo usó Lo usó muy bien Y logró Todo lo que Le pudo sacar Lo sacó Porque ganó Pruebas de freno De oro Campeonatos morfológicos Logró padres Hay muchos hijos Del redoblado Padreando en Brasil Acá en Argentina También hay alguno Y en Brasil Es muy reconocido El redoblado O sea Creo que fue un padrillo Bisagra Y con respecto Al mutante También Mutante Como recién decía Papá Acá nos dejó Bueno Tres o cuatro Camadas De las cuales salieron Cuatro grandes campeones Y dejó En nuestra manada Cerca de 20 yeguas madres O sea Hay que dejar 20 yeguas madres En una manada Así que el mutante Creo que También es un padrillo Importante Y en Brasil Están apareciendo Los hijos La gente está Interesada En la sangre No tiene la carrera Que hizo el redoblado Todavía Pero yo creo Que al transcurrir El tiempo Va a ser un padrillo Importante También allá La verdad Que han hablado De las madres De lo importante De tener buenas madres Pero son muy conocidos Digamos La caña La esperanza Se caracteriza Por estos padrillos Por estos padres De cabaña Que han exportado ¿Se consideran referentes O sea De productores De reproductores En ese frente? Uno se siente orgulloso ¿No es cierto? Como cabaña El éxito Que van teniendo Nuestros caballos Es así Siempre tratando De mejorar En todo ¿No es cierto? Hablando de esos padres Importantes Yo te puedo nombrar Los de los últimos años Caballos que fueron Grandes campeones De Palermo Que los usamos Como padres Que nos dejaron Cosas buenas Te puedo decir así Que ellos En el 97 El retacón En el 98 El porteño Un hijo del retacón Después vino el mutante En el 2005 En el 2006 El fierro En el 2014 El sorrino En el 2018 Si es cierto Que fueron padrillos Todos padrillos Importantes Y de los cuales Todos tenemos crías Y hijos Que nos sirven Para la cabaña Y papá te puede contar De aquellos padrillos Viejos De aquella época Del Gaviocanti El ganador Preguntar a él ¿Qué tal ¿Qué tal ¿Qué tal eran esos padrillos? Y lo que han dejado También No me quiero ir De esta entrevista Felipe Sin que me hables Del sorrino ¿Qué sentís Que va a pasar Con él? Mirá Yo personalmente Creo que es un padrillo La verdad Cuesta Cuesta que se haya ido Pero bueno Creo que es un padrillo Que puede marcar Un rumbo importante En Brasil Es un padrillo Que nosotros Lo usamos acá Cuatro años Tenemos cuatro camadas De hijos de él Y desde la primer camada Vivimos la producción Y es un caballo Que nos está dando Nos está dando muy bien Tanto machos Como hembras La verdad que Impresionante La cantidad Que está dejando Y yo creo Que va a ser un caballo Que tiene que hacer historia También allá en Brasil Seguramente agarrando Buenas madres Buenas manadas Es un caballo Muy completo Tiene todas las condiciones Necesarias Es el caballo Que hoy en día Se está buscando Todo creador Quiere un caballo así Campeón de Palermo Funcionalmente bueno Y que además Ya ves que Transmite Esas condiciones A los hijos Así que Va a ser un caballo Importante Considero Elisa Si puedo Agradearte Del Zorrino Es lo que uno a veces Va buscando Y ahí fuimos agregando Por ejemplo A un caballo Que trajimos de Chile Como fue el Duende Que es el abuelo Del Zorrino Que el Duende A lo mejor En morfología No era lo más lindo Pero uno va incorporando Esas cualidades que tiene Y va mejorando Por otro lado También tiene Otro tacón Tiene una suma De selecciones Que uno va haciendo Y bueno A mí me parece Un caballo muy lindo Me parece muy equilibrado Uno de los caballos Más equilibrados Que hemos tenido acá Completo Pero bueno Llega el momento Que te das Como estamos hablando Al principio Te quedas con muchas Crías de él Y tenés que seguir Para adelante No te podés encerrar Y salió la oportunidad Que fuera allá Fue una buena cabaña Y se lo usan bien Creo que va a tener Un buen resultado El caballo era muy bueno El padre Era muy bueno Nos dejó muy pocas crías La suma De virtudes ¿No es cierto? Increíble Porque escuchándolos hablar Pareciera que ustedes Tienen como la fe En la genética Que no tiene techo Entonces No se quedan Con haber llegado Al zorrino Sino que lo venden Con la esperanza De que para adelante Va a venir algo Superador Si no no lo venderían Pero es como que Es un camino Que no termina nunca ¿No? Si es así Si te quedas con el zorrino A poco tiempo Tenés toda la familia Del zorrino ¿No es cierto? Y no tenés como salir De ahí Llegás a una consanguinidad Acá en Argentina Ha habido casos De cabañas exitosas Que por consanguinidad Han ido perdiendo calidad Y posiciones ¿No es cierto? Yo también creo que Como criador Criador de caballos criollos O de cualquier raza Siempre querés superar El logro que tenés ¿No? Y acá han pasado padrillos Que fueron grandes campeones De Palermo Como el porteño Como el pretacón Y después apareció El mutante Y después lograste otro más Y apareció el zorrino Y creo que siempre Estás en la búsqueda De algo más Como criador Es la pasión Que te lleva A seguir buscando A seguir combinando A seguir viendo A seguir viendo A los hijos Seleccionando Y querés siempre Lograr un poco más Algo mejor Algo superador A lo que lograste Creo que cualquier raza En la cría Es uno de los De los objetivos De siempre estar mejorando ¿No? ¿Son sustentables ¿Son sustentables Como cabaña? Qué pregunta ¿Económicamente Decís vos? Bueno En realidad ¿Qué es la sustentabilidad? Sí Bueno Empecemos por ahí ¿No? La cabaña En sí Para nosotros Es parte De un conjunto De cosas No es el rubro Más importante Pero bueno Hoy en día Están teniendo un lugar Como estamos teniendo En este momento Con remates buenos Es importante Al hablar Felipe José De la profesionalización De la cuida Y de la presentación De los caballos Y demás Es como que se incorpora Una parte también De negocio ¿No? En todo este tema Sobre todo Un remate tan exitoso Como el que han sabido Tener ustedes Que sostienen Una cabaña Con genética Hace 100 años Yo creo que La parte comercial Cambió también muchísimo Cambió Para todos Dentro de la raza Cambió Y es impresionante Lo que está pasando Con el tema remates Hay remates Casi todas las semanas Y se venden Y hay remates De servicios Y se venden Los servicios De los padrillos La verdad que Económicamente Se generó Atrás del criollo Un movimiento importante Hay mucha gente nueva Muchos criadores nuevos Muchos usuarios nuevos Hay muchísimas pruebas Por todo el país Y creo que Todo eso genera Que comercialmente Haya cambiado Vos ves que Los remates andan Que se hacen Y que Año a año Se agregan más remates Y se venden Yo creo que Todo eso Es un bien Para la raza La asociación Tiene que dedicarle Y ocuparse De un montón De cosas Porque La verdad que Ha crecido tanto El volumen Es muy importante Y la parte económica Cambió totalmente Sí, sí Creo que Antiguamente Vendías Vendías algún padrillo En Palermo En los remates Que había Era uno o dos Hoy ya Evolucionó Cambió para bien El crecimiento Que ha tenido El caballo El caballo criollo Es increíble ¿Cierto? Crece porque se usa Y porque sirve Y el caballo criollo Que antiguamente Se usaba únicamente Para tareas rurales Que es un caballo De tiempo libre Por ejemplo Y toda la cantidad De marcha De todas las actividades Que tienen ¿Cierto? De paleteadas De marcha De creadores Marcha De largo aliento Todo, todo Toda la actividad Se usa muchísimo Y uno va A zonas como Hasta no hace muchos años De La Pampa Por ejemplo O Córdoba Había muy poca gente Que andaba a caballo Y ahora está Pero increíble La cantidad de usuarios Hay usuarios y criadores La difusión que ha tenido Es extraordinaria Y eso es porque se usa Es bueno ¿Cierto? Es económico Y tiene cantidad De virtudes Que hacen que Se crezca Y a medida que crece Se agranda Cada vez se agranda más Y más gente quiere comprar Y más gente quiere Entrar a la raza Y cada vez más grande Eso es lo lindo Y lo importante ¿Cierto? ¿Podrían decir Que la producción equina Puede ya ser parte Del negocio agropecuario? Puede llegar a ser Sí Estamos lejos todavía Pero en algún momento Puede llegar a ser ¿Cierto? Yo creo que Es importante Tener buenos caballos Es lo que uno trata De tener Pero bueno Con el tiempo Puede llegar a ser ¿Sí? Yo creo que sí Puede llegar a ser Una parte del negocio agropecuario Todo esto está creciendo mucho Y muy rápido Y la verdad que Dedicándole tiempo Y preparando Los animales Y estando Estando cerca del mercado Puede llegar a ser Una parte del negocio agropecuario Creo que creció muchísimo Muchísimo Estos años Para bien Y sin perder La línea Y conservando Las bases Creo que Puede llegar a ser Parte del negocio ¿Cómo fue La transición De ustedes Para tomar la decisión De hacer un remate Que después A lo largo de los años Se ha convertido En un remate Tan importante Como es este remate De la cabaña La esperanza Mirá Yo me acuerdo Cuando empezaron A hacerse los remates Particulares Que era algo rarísimo Acá teníamos Dos remates por año Que era Tony Palermo De caballos criollos Y después vendías En el campo Te venían a buscar O Había poco Yo me acuerdo Que hace ya Más de 20 años Empezaron los remates Particulares En aquel momento Nosotros La esperanza Con otro grupo De cabañas Con Siete O ocho Diez criadores más Hicimos unos primeros remates En Buenos Aires Donde cada uno Aportaba cinco o seis animales Cuidados Mansos de abajo Montados Y Y ahí nacieron Esos remates Particulares Y Y eso cambió De Hace 20 años atrás Estoy hablando A hoy Con todo lo que es Internet La televisación Y los remates en vivo Cambió muchísimo Entonces hoy por hoy Podemos hacer un remate Como el que hace la esperanza Con más cantidad de animales Con quizás menos Menos manos de obra Y dedicación Por animal Pero Con una llegada A un montón de gente Que antes tampoco la tenía Porque no existía esto Que soy el mercado Por acá Por internet Y por estar en vivo La verdad que evolucionó mucho Claro De alguna manera Al erradicar la geografía Digamos Hizo que el caballo se expanda ¿No? Sí, sí Aparte de la llegada La llegada A muchas personas Que no pueden hacer un viaje Para ir a ver un remate O como se siente Y vos Antes ibas a ver Un rato antes El remate Que se vendía Y ahí por ahí Elegías algo Hoy la gente Lo tiene Una semana O 15 días antes Ya los videos Las fotos Los mira Mira los pedrigues Evalúa Selecciona Igual Quiero dejar entre paréntesis Que no es lo mismo Ver un caballo en vivo Que verlo Verlo en una pantalla Pero ya con la información Que vos llegás Es como un remate De Hacienda también Uno Te puede mostrar Un lote de terneros Y no precisás Ir a verlos Para comprarlos ¿No? Creo que esa llegada A la gente Es importantísima Para la difusión Y la venta En remate ¿No? El remate de ustedes ¿Cómo se prepara? ¿Cómo eligen Qué vender? ¿Qué deciden Que va para remate? ¿Qué se quedan? ¿Cómo son esas discusiones? No Son discusiones Que nos juntamos siempre Con Ángeles y papá Y vamos viendo Bueno Por trancas Desde tres años Esta queda acá Esta queda acá Esta puede ir al remate O tranca de dos años Esta también Seleccionás La que te vas a guardar En la cabaña Y después Ponernos de acuerdo Si esta sale al remate Y bueno Cuestión de prepararlas De la mejor forma posible Que sea en el mejor estado Con el pelo mejor Y creo que así Vamos eligiendo Y sí, sí Te lleva un tiempo De preparación Pero te digo que Elisa Que a veces Te cuesta vender A un animal Porque vos Cuando echaste en servicio Tal yegua Con tal padrillo Querías un objetivo ¿No es cierto? Y ese objetivo Lo tenés logrado Y a lo mejor Quieres ver Cómo evoluciona eso Y a veces Si lo vendo No lo vemos nunca más Pero bueno Tenés que cortar Y si esto tiene que salir Esto puede quedar Siempre tratamos De dejar lo que más nos gusta acá Que tiene buena genética Que tiene una monofología Que más nos interesa Y en lo posible La función Que estamos buscando ¿No es cierto? Y la función Como son animales nuevos Todavía no sabés Cuánto va a dar Pero en movimientos En ciertas actitudes Del animal Te hace suponer algo Que lo guardás Por algo O no ¿No es cierto? ¿Cuál fue el caballo Que vendieron Que más se arrepintieron? Yo era cierto ¿No se parece esto? ¿Felipe José? No ¿Qué sé yo? Decí la verdad No Como arrepentirme No No La verdad que Que en eso Yo creo que Una vez que tomás La decisión Ya no te arrepentís Es bueno después Ver los resultados Y por ahí decís Me gustaría volver A tener un hijo de él Pero bueno Es un momento ¿No? ¿Y cómo definirían Si tuvieran que definir En palabras La marca de su cabaña ¿Cómo la definirían En palabras? Uno se siente orgulloso Sobre todo Que una marca Que tiene historia Hecha por mi padre Que uno lo pueda continuar Y que tenga Uno vea Que tiene continuidad Eso Para uno Es lo mejor Que puede ver ¿Cierto? Tiene trayectoria Y tiene futuro Sí Yo creo que Lo lindo de eso Es ver que la gente Sigue la marca Sigue la esperanza Y la gente misma Le da un valor agregado A esos caballos Porque los busca Los sigue Y ahí demanda Eso es lo lindo De la cabaña De ver cómo va evolucionando En ese aspecto ¿No? Volviendo a la sustentabilidad Del caballo criollo ¿La raza en su conjunto La ven sustentable? Yo creo que sí Yo creo que sí En el punto Que estamos hoy en día Es una cosa Que va cada vez Creciendo y creciendo Y es imparable Esto es imparable Tiene un futuro Increíble Hay gente Que busca una línea Determinada O sangre determinada Hay un sector de gente Por ejemplo Usuarios muy importantes De caballos Como toda la zona De Mendoza ¿No es cierto? Que busca A lo mejor Otra genética Pero siempre son criollos ¿Cierto? Y entonces Crece y crece Y crece Y te dura Por eso En la diversidad Que hay Dentro de las manadas criollas Es donde la gente Tiene posibilidad De elegir Y buscar Lo que le gusta más Y lo que le convence más Pero para mí Está lanzado esto Y tiene un crecimiento Positivo Importantísimo Creo que La raza Por sí sola Va a seguir evolucionando Porque es impresionante La cantidad de gente Que está entrando Y usando el caballo En todas las pruebas Que la asociación tiene Y lo usa La familia Lo usan Los profesionales Los usan La gente de campo Los criadores Los usuarios Creo que es Es infinito El techo de esto ¿No? Creo que va a crecer Permanente Que los últimos años Fue impresionante Lo veo desde adentro De la asociación Los eventos que hay Todos los fines de semana En tres Cuatro lugares distintos Desde el mismo fin de semana En todo el país Era impresionante Creo que la raza Es muy sustentable Por sí sola Quiero que me hablen De Ángeles Y de su rol Porque bueno También es Parte de la familia De los hijos Felipe Juan Que te han seguido En este gusto Por los caballos Y bueno No está en esta entrevista Pero quiero que me cuenten ¿Qué es lo que les aporta La mirada de Ángeles A ustedes como criadores? Mirá Yo te voy a decir Ángeles es un poco Dos años mayor que Felipe Entonces me acompañaba Primero a caballo Y le gustaba mucho Fanática Enseguida Entró Felipe también Y cuando íbamos a trabajar Así en rodeo Como te estaban contando Ángeles tenía Mucha pasión Y siempre aprendió Muy bien Todas las cosas El manejo del caballo El uso del caballo Y le fue tomando El gusto Que estuvo siempre Y lo que yo digo Es que gracias a Dios Ellos dos tienen Un gusto bastante parecido Que vamos al corral Y bueno Podrás intercambiar ideas En dos o tres pavadas Pero en lo básico Estamos todos de acuerdo Eso es lo lindo Es lo lindo Porque De esa forma Va teniendo continuidad De la cabaña Y bueno En la parte Hoy en día La parte funcional La parte de Papeles Ayuda a Ángeles Pero el día De que armamos manada Nos juntamos los tres Y ahí opina cada uno Llego con este Me parece mejor Al otro padillo Eso es un intercambio de ideas Muy lindo Desde muy chico Con Ángeles Andábamos mucho caballo Andábamos mucho juntos Desde muy chico Te digo Siete, ocho años Ella era la más grande Así que imaginate Que a esa edad La que mandaba Y la que Hacía hacer las cosas Era ella Pero desde muy chico Anduvimos juntos Con los caballos Agarrando caballos nuevos Probando Haciendo travesuras Y después pasando el tiempo Como decía Opa recién Nos juntamos Para armar las manadas Nos juntamos Para la marcada De potrillos Para poner los nombres De los potrillos Ver caballos Tenemos un gusto parecido Así que La verdad que Hacemos un Un buen equipo Todos Ángeles hace Todos los dibujos De las fichas Todos los dibujos De las fichas Todo el llenado Es el trabajo de Ángeles ¿No? Potrillo por potrillo Pasa Se saca cada uno Con su madre Ángeles Marca todas las señas Particulares Pasa la manga Felipe lo marca Así que Es en conjunto El trabajo Espectacular Nada más lindo Que mezclar los caballos Con la familia Bueno Voy a hacerles Una serie de preguntas Cortas Para que me respondan Y no vale copiarse Tres palabras Que definan Un criollo La rusticidad Que es base En un criollo La armonía Y la docilidad Creo que el criollo Es un caballo Que sirve para todo Para grandes Para chicos La docilidad Yo te voy a decir En otro orden Rusticidad Docilidad Y belleza Pero mirá Si estarán alineados Un jinete Un jinete de referencia Mirá Yo te voy a decir De los jinetes Vigentes Los dos ganadores De frenos de oro De este año Son excepcionales Germán Varales Es excepcional Trabajó muy bien Un tipo muy de a caballo Muy prolijo Y González Que ganó con el macho Me parece muy muy bueno también Yo creo Los dos jinetes esos Son buenísimos Yo te voy a nombrar Dos jinetes Que a mí me gustan Que los vengo siguiendo Hace mucho tiempo Pero son brasileros Daniel Teixeira Que me parece Un fenómeno Compitiendo Y otro es Gabriel Marti Que estos últimos años Da gusto verlo Presentar Un caballo Y el caballo Es el zorrino Te hablamos de caballos argentinos Si Yo también escribí el zorrino Te lo puedo mostrar acá Una yegua Yo tengo un recuerdo De una que ganó De la Horaca De Brasil Esa yegua Parecía lindísima Lindísima Y muy buena Me parece Excepcional Y yo Ya te la nombré hoy Una de las yeguas montadas Que tuve Que servía para todo Que era la Argentina Un referente Yo como referente Siempre tuve La imagen de mi padre ¿Cierto? En todos Puedes ser un referente Yo también Mi padre Así que El referente De De Abuelo De casi todos Los hijos ¿No? Pero bueno Eso También te puedo llamar Algunos otros Como cabañeros Como criadores Pero Un referente De mi padre ¿Qué te dejó ser criador? A mí personalmente Y cantidad de satisfacciones Porque Vas luchando Por un objetivo O en muchas A veces Nos salen las cosas Como uno piensa Y vas a una exposición Con una ilusión bárbara Y tengo la cabeza baja ¿Viste? Pero eso pasa muchas veces Pero bueno A través de los años La relación Que vas teniendo La cabaña La gente que te sigue Los éxitos Que vas teniendo Y sobre todo Como te decía al principio Que tu producto Sea algo bueno Eso es Lo mejor Que uno puede Para mí ser criador Es buscar siempre una meta Buscar siempre Un objetivo nuevo Buscar Logros nuevos Creo que Eso es lo Lo que a uno Lo apasiona Y lo hace Seguir siempre para adelante En la cría Es buscar Mejorar Seleccionar Son creo Las cosas Que hacen La satisfacción De un criador ¿No? Seguramente con los logros Podés estar mejor O peor Y después Ser criador También te hace estar En un grupo En una asociación Donde conoces gente Compartís Competís Charlas Intercambias ideas Y hasta Te diría más También te unen En la parte familiar Tiene Tiene muchas cosas El criador Bueno Esto lo han demostrado Con sus palabras Y les agradecemos Un montón Por este espacio Bueno Alicia Muchísimas gracias A vos Espero que Te sirva de algo La charla esta Que hemos tenido hoy Bueno Así que muchas gracias Por todo Es algo bueno Por lo menos Muchísimas gracias La verdad que es un Un gusto Haber hecho esta Entrevista Y sobre todo Para hablar de caballos ¿No? Totalmente Bueno Muchísimas gracias A ambos Y un saludo inmenso Bueno Gracias Saludos Adiós Para más criollos Arrienda suelta Nos encontramos En el próximo episodio